En las diferentes áreas del conocimiento hay carreras que sobresalen por su gran dificultad, y sí, solo los valientes se atreven a estudiarlas, ya sea porque les apasiona esa profesión y tienen vocación o porque les gusta la mala vida y el dinero, pues estas carreras al ser consideradas difíciles los sueldos que obtienen estas personas no son para nada despreciables. Cabe mencionar que si es tu vocación o amas lo que haces, no se te hará complicado terminar una de estas carreras, pero no está de más que sepas cuáles son las carreras más difíciles en el mundo, por eso de que quieras evitarlas. Si quieres conocer cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 7. Derecho. A pesar de que es una carrera la cual tiene muchas personas ejerciendo esta profesión, no quiere decir que sea fácil, ya que no a todos se les da eso de aprenderse las leyes y sus debidos artículos, sin contar que estos van cambiando constantemente y hay que estar actualizándose muy frecuentemente. 6. Arquitectura. Si tienes pulso de maraquero, será mejor que no pienses estudiar arquitectura, ya que aquí se aplica poner cada raya donde va, saber bien hacer cuentas y medir sin que te fallen los cálculos, de lo contrario se te caerán las creaciones infraestructurales encima. Como estudiante, las horas de sueño serán escasas, además de que hay que contar con aptitudes previas, una buena inteligencia espacial, capacidad artística, capacidad creativa y, por supuesto, vocación. 5. Medicina. Si quieres estudiar medicina, prepárate porque te esperan 6 años de estudiar montañas de apuntes. Es una mezcla entre estudio y prácticas, muchas prácticas. Puede que seas un buen alumno o estudiante destacado, pero cuando te enfrentas a la medicina vas a sudar bastante para sacar un 5. Incluso en algunas instituciones no te aceptan el 6 como calificación aprobatoria, hablando en una escala del 0 al 10. Debes sacar notas decentes para acreditar la materia. Y no es para menos, pues imagínate, tendrás miles de vidas en tus manos. 4. Química. La química es una ciencia muy amplia y compleja, pues está presente en todo. Solo comprender la superficie de la química es suficientemente difícil y complicado. Es una mezcla de teoría, cálculos y práctica. A pesar de que hay bastantes personas ejerciendo esta profesión, aún así se encuentra en varios tops como una de las carreras mejor remuneradas. 3. Física. Otra carrera de ciencias puras complicada a más no poder, desarrollada por las mentes más brillantes de la historia de la humanidad y que pretende explicar el porqué de las cosas. Se exige a los alumnos comprender conceptos sólidos de mentes verdaderamente asombrosas. No es cuestión de una memorización excesiva, sino una capacidad de comprender y analizar cosas que no todos entendemos, además de ser una de las bases de las ingenierías. 2. Matemáticas. O las amas o las odias, pero desde luego que no dejan a nadie indiferente. Se necesitan mínimo 5 años de carrera para dominar lo que es la base de todo conocimiento y toda ciencia. Incomprensibles ecuaciones y conceptos son a los que te enfrentarás en esta carrera. El sentido común y el buen uso de la lógica son aptitudes imprescindibles para todo aquel que quiera cursar esta carrera. Si te quebrabas la cabeza de pequeño cuando Pablito tenía 20 caramelos y los repartía entre sus 4 amigos, no es aconsejable que te metas en esta carrera. 1. Ingenierías. A nuestro parecer la ingeniería es la profesión más difícil ya que incluye varios grupos por lo cual existen diferentes ingenierías. Pues la ingeniería en sí es bastante complicada por lo cual es necesario subdividirla en varias carreras y es casi imposible definir qué tipo de ingeniería puede ser la más complicada. Aún así tenemos un video de cuáles son consideradas actualmente las ingenierías más difíciles del mundo, te invito a que pases a checarlo. Cada carrera tiene su propia dificultad y depende del estudiante si le cuesta mucho dominar estos conocimientos. En la lista también se podrían incluir muchas otras carreras que tienen bastante dificultad. Si estudias, estudiaste o piensas estudiar alguna de estas carreras, te felicitamos. Comenta aquí abajo cuál es la carrera que estás estudiando o piensas estudiar y si crees que nos faltó incluir alguna carrera aquí, muchas gracias por ver el video, si es primera vez que nos visitas te invitamos a que pases a ver nuestro demás contenido y si es de te agrado te suscribas, que tengas un excelente día y hasta la próxima.